¡Es carnita de Tupica! ¡En los rumos mecánicos! ¡Quieren salir todos los campeones de coño! ¡Echame, parientes! ¡Avante este cuero de la correa salida! ¡Se viene llenando ahora, muchachito! ¡Y les trazo las puntias de pesada! ¡Vamos a ver, mijo! ¡Qué despejante de Pinas hace el plico hermoso de Matamoros! ¡Preparados, Salope! ¡Vamos, mi preparador! ¡Esto es lo que me da pronto! ¡Esto es lo que me da pronto! ¡Echina, carcadora! ¡Avante este cuero de la correa! ¡Si es por la vez que hayas en el cojo! ¡Vámonos, carnita! ¡Te llevo la hora, muchachito! ¡Me desgaste a pecho, parientes! ¡Vamos! ¡Vamos, mar Bosque! ¡Vamos, señoras y señores! ¡Vamos! ¡Vamos!